A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, con su programa de apoyo y atención integral a la mujer, se realizará este 8 de marzo el Encuentro de la Mujer Emprendedora, un espacio de transformación y compromiso institucional con esta población en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Vamos a tener la exposición de artesanías, las mujeres estando y exponiendo todas sus labores. Se llama Carnaval de Talentos y Expresiones de las Mujeres en la hora de hasta las 12 del día y de ahí a las 2 de la tarde vamos a partir desde la plazoleta de Telecom con todo el vestuario, con la música, con la alegría, con el maquillaje, con el festín, para recorrer una de las principales calles de la ciudad hasta llegar nuevamente acá a este Parque a la Vida. La actividad se desarrollará en el Parque a la Vida desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde 25 están, serán el punto de encuentro entre visitantes y más de 45 mujeres participantes quienes mostrarán sus trabajos en bisutería, calzado, confecciones, pintura y artesanías. Además, habrá muestras dancísticas y culturales. Hemos convocado a las diferentes organizaciones de mujeres, hemos convocado a las mujeres que tienen organizaciones como cabezas de familia, hemos organizado también convocado a las mujeres trabajadoras, a las funcionarias públicas, a las funcionarias privadas, a las concejalas. O sea, aquí van a caber todas, todas las mujeres. El encuentro busca resaltar el papel de la mujer en la sociedad y promover su liderazgo como ejemplo de lucha y perseverancia, invitando además a las instituciones públicas y privadas a priorizar en la protección y garantía de sus derechos.